El día de hoy vamos a hablar sobre la ley de Parkinson y cómo nos afecta o beneficia en nuestras finanzas personales. ¿Y qué onda señores? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de su amigo y servidor, el Chihitu. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto señores. Sí, sí, así es, trayéndoles hoy un nuevo videíto señores. Vídeo en el cual en esta ocasión vamos a estar hablando de nada más y nada menos que la ley de Parkinson. Y no, no es por si te lo estabas preguntando la ley que te tiene con la mano temblorosa o el cuerpo tembloroso como hace unos momentos te hice parecer. Es una ley que se establece en el ámbito de la productividad señores y la vamos a traspolar a las finanzas personales. Como hemos venido haciendo últimamente en estos videazos, este contenido no se me ocurrió a mí, créditos a los autores. En este caso esto lo podemos encontrar en el libro de Ya te cargó el retiro del buen colega Eduardo Rosas. Es aquí donde está la información. Su amigo y servidor y Chihitu solamente está tomando la misma información y te la está comentando pues con su estilo, con su interpretación para generarte contenido que te sea de calidad, que te sea de valor. Hecho esto y establecido el crédito correspondiente, vamos a mencionar en qué consiste esta ley de Parkinson. En el ámbito de la productividad se dice que la ley de Parkinson es aquella que dice que una tarea tardará en ser completada el tiempo que le sea asignada. Esto es, por ejemplo, imagina que te asignan un proyecto y tienes toda la semana y te dicen que el proyecto lo tienes que entregar el día viernes a las 6 de la tarde. Independientemente del tiempo que te tome hacer el proyecto, así te tome una hora, dos horas, tres horas, muchas veces por procrastinar o porque tienes algunas otras cosas que hacer. El proyecto tardará en completarse o esa tarea tardará en completarse todo ese tiempo, toda esa semana. Entonces, independientemente de que tú ya lo tengas terminado el lunes, por decir algo, la tarea será concluida hasta el viernes en la tarde porque es el deadline o la fecha límite en la que será terminada. Y entonces tú puedes decidir, vas a hacerlo un solo día, si te va a llevar poco tiempo y lo haces quizás el lunes y ese mismo lunes ya lo tienes. Bueno, pues lo tienes que entregar hasta el viernes. Entonces todo ese tiempo sigue ahí y la tarea sigue sin estar completada, aunque tú ya la hayas terminado. Aunque muchas veces, y esto no me vas a dejar mentir, nos pasa lo de la procrastinación. Y es que como nos dicen que tenemos toda la semana, pues no lo hago o hago un poquito. Al fin tengo de aquí al viernes, ¿no? O por ejemplo, no lo hago, pospongo todo y el viernes a las 3 de la tarde estoy como loco. Ahí en la computadora y en el teclado para lograr llegar antes de nuestro deadline. Bueno, pues esta ley de Parkinson trasladada a las finanzas personales, básicamente lo que nos dice o lo que podríamos concluir es que nuestro dinero, nuestros gastos serán capaces de expandirse tanto como la cantidad que nosotros tengamos en nuestro bolsillo o tanta cantidad como sea disponible. Por ejemplo, hoy gano 10 mil pesotes, ¿sí? Son mis ingresos. Entonces yo voy a tener gastos iguales o equivalentes a 10 mil pesos. Aunque mi estilo de vida sea menor, como yo dispongo de esa cantidad total de los 10 mil pesos, pues yo puedo gastar hasta 10 mil pesos. Porque sí me lo puedo permitir, lo puedo pagar, entonces puedo hacerlo. Y mañana quizás me aumentan el salario a 20 mil pesotes y entonces inflaré mis gastos porque ahora tengo en vez de 10 mil pesos en el bolsillo, 20 mil. Y eso quiere decir que puedo gastar más. Esto es un grave error si no lo tenemos en cuenta y por eso tenemos que prevenirnos de que la ley de Parkinson nos afecte. Y también cuidarnos de este otro Parkinson. También, ¿por qué no? Pero bueno, eso es otro tema. Mira, para que la ley de Parkinson no te afecte, lo más importante es tener evidentemente claridad en tu presupuesto, en tus gastos mensuales y anuales y en los planes y objetivos financieros que tú tengas. Creo que lo fundamental y de acuerdo con el libro que te acabo de citar hace unos minutos, lo importante es que te pagues a ti primero, como lo menciona el libro, como lo menciona el buen Eduardo Rosas. Pero más allá de eso, que destines siempre a tus ahorros y a tus objetivos financieros los dineros necesarios antes de quedarte con las cantidades totales en tu bolsillo. Es decir, que si tú ganas 10 mil pesos, pero tú ya tienes determinado que tu objetivo de ahorro a nivel mensual, por ejemplo, es de 2 mil pesos, una vez tengas los 10 mil, te vas a quitar del bolsillo lo primero, esos 2 mil pesos, para que tengas ahora solamente 8 mil pesos. De esta manera, la ley de Parkinson se cumplirá, pero sin jugar en tu contra, puesto que vas a mantenerte dentro de tus metas y de tus objetivos financieros. Recuerda que objetivos financieros hay muchos, el fondo de emergencia, el ahorro para el retiro, el ahorro para las escuelas de los niños, etc, etc, etc. Y también, por qué no, el ahorro para los gustos o para los placeres necesarios de tu vida. Entonces, es sumamente importante, antes de que la ley de Parkinson actúe en nuestra contra, conocerla y evidentemente saber cómo prevenirnos. Esto es quitándonos del bolsillo. De manera inmediata, lo primero que se hace es quitarte del bolsillo aquella cantidad de dinero que es necesaria para cumplir tus objetivos financieros, sean los que sean que tú tengas. Evidentemente, el primero de todos es, como ya lo sabemos, el fondo de emergencias. Déjame un comentario. ¿Ya te sabías esta ley de Parkinson? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Vas a prevenir tanto este como el Parkinson financiero? Hazme saber tus impresiones en la sección de comentarios, señores. Si ustedes gustan leer el libro de Ya te cargó el retiro del colega Eduardo Rosas, también les recuerdo que les voy a dejar el link en descripción y en primer comentario para que puedan jalarse a adquirir ya sea la versión física o la versión digital. Espero que les haya gustado este videoazo. Si fue así, recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que sigan recibiendo más videos de finanzas y de tecnología, señores. Y también les recuerdo seguirme en mis redes, en Insta, en Face, en TikTok, en Threads, en donde voy a estar trayendo más contenido de calidad y de valor para ustedes. Señores, este fue el videoazo con la ley del Parkinson y cómo evitar que esto juegue en nuestra contra para robustecer y estar tranquilos con nuestras finanzas personales. Es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye, bye. Bye. Bye.